Hola mis amores espero que se encuentren súper súper bien el día de hoy bienvenidos una vez más a Jacqueline Beauty Nails y en el vídeo de hoy les voy a enseñar a realizar un hermoso diseño bastante elegante pero también muy sencillo y muy fácil de hacer y más para aquellas personitas que apenas están iniciando en este bello mundo de las uñas recuerden que los materiales que yo utilizo y todo lo que les muestro aquí en los vídeos se los dejo en la cajita de descripciones y también les dejo el link por si ustedes desean adquirirlos si son nuevos por aquí los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos bueno mis amores sin más que decir los dejo para que continúen viendo el paso a paso de esta hermosa decoración ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!